El Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Manilva ha comunicado que el próximo lunes se abre el plazo de presentación de solicitudes para el Programa Extraordinario de Ayuda de la Contratación en Andalucía. La Delegación de Asuntos Sociales, dirigida por Patricia Recio, informa que el próximo 5 de marzo se abrirá el plazo de presentación de solicitudes del Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía, PAK. Dicho periodo es de 10 días hábiles hasta el 16 de marzo a las 2 de la tarde. Los requisitos están recogidos en el BOJA número 113, página 60, de 13 de junio de 2014. Para que todos los requisitos queden muy claros, pueden personarse la citada delegación tanto en el Ayuntamiento de Manilva como en el Edificio de Usos Múltiples de Sabinillas, donde el personal municipal les informarán al detalle de todas las dudas que surjan. Esta bolsa deberá contar con informe de los trabajadores de Servicios Sociales Comunitarios.